Toma, 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 hijo. Toma, toma. Hoy solito, de pura cepa. Lleves el norteñito. Rico, toma, toma. Toma, amiga. Toma, te puse, te puse, hijo. Dile, mamá. Dile, mamá. ¡Ay, qué rico! Toma, toma, tu chicha de jora. De la jabón, te ves. A ver, Lalo. Lalo, a ver. Es un poquito, pero ella se va a tomar. Está tomando, mira. ¿Y ustedes qué toman, gaseosa? Ellas son limeñas, ellas no son norteñas. Risa, y la gaseosa se acabó. ¡Ay, qué rico! Gracias. ¡Ay, qué rico! ¡달ón! ¡Sí, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué jojo! ¡Ay, qué rico! 10, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 17, 8, 8, 9, 9, 10, 10.